Bienvenidos al canal del Príncipe de la Colina, Staymar, audiolibros, historias y mucho más. El gobierno de Japón busca legislar el cosplay. El cosplay ha gozado de una inmensa popularidad en Japón y en todo el mundo en los últimos años, llegando a generar toda una industria en torno a lo que empezó como un simple pasatiempo. Ahora el gobierno japonés buscará regularlo especialmente para quienes se dedican al cosplay de manera profesional. De acuerdo con medios japoneses como Live Door News, el gobierno de aquel país buscará implementar leyes que permitirá a los propietarios de los derechos de autor obtener ganancias de la actividad de los cosplayers profesionales. Y aunque quienes no obtengan ingresos por su actividad como cosplayers no se verán afectados, quienes si lo hacen podrán estar infringiendo los derechos de autor de los propietarios. La ley no impide que nadie realice un cosplay de sus personajes favoritos, pero quienes se dedican a esto de manera profesional suelen obtener ingresos por su participación en convenciones, la venta de fotografías por medio de suscripciones pagadas, o incluso venta de sus propios trajes inspirados en populares personajes del anime o de los videojuegos. Desde hace un tiempo se ha discutido si esto constituye una violación a la propiedad intelectual, pero hasta ahora podrían implementarse las respectivas regulaciones. Bueno chicos y chicas, les voy a explicar de manera inmediata cómo es la cuestión. Lo que pasa es que eso es algo que siempre ha estado en debate porque la gente no sabe si el hecho de que alguien esté representando a un personaje implique faltar a las normas de copyright. Entonces, si uno se quiere disfrazar de un personaje de anime, ya estaría violando las normas. Yo me puedo disfrazar de lo que a mí se me venga en la regalada gana, porque eso es sentido común. Pero ahora sencillamente para toda la gente que esté lucrando con personajes del anime. Por ejemplo, que se vistan de Candy, que se vistan de Goku, que se vistan de Vegeta. ¿Qué más? Mazinger Z, todos los animes que aparecen aquí. Mazinger Z, Naruto, Caballeros del Zodiaco, Sailor Moon, Guerreras Mágicas, Strike the Blood. Mejor dicho, impresionante. Todos los animes que ustedes tengan habidos y por haber en su cabeza. Entonces, viene la cuestión de la siguiente. Todos los que estén en alguna organización, que estén trabajando para algún evento, o que sencillamente tengan como arte, como estilo de vida y que reciban remuneración de representar a un personaje de anime, pues lastimosamente van a violar propiedad intelectual, o sea, copyright. Y, pues en cierto sentido, parece triste, porque muchas personas no van a poder seguir manifestando el arte que llevaban hace mucho tiempo con tanta pasión, para entretener, para avivar una comunidad. Y, bueno, eso es por la parte mala. Por la parte buena es que obviamente se está reconociendo la propiedad intelectual, y eso es algo muy bueno. Para quienes son de verdad originarios, los verdaderos creadores del contenido. Como por ejemplo, ahorita el Candimundo, hay muchas chicas que escriben historias y demás, pero esas chicas no son las autoras originales de la serie, o sea, no tienen derecho a exigir ni a decir absolutamente nada. Si yo digo que en cierta parte obviamente pueden decir cualquier cosa, porque si escriben algo con su puño y letra, pues es algo que les salió del corazón y que les costó tiempo y esfuerzo y empeño. Entonces ellas, de manera independiente, pueden hacer una especie de apelación por la cuestión. Pero si se trata directamente de que es que ellas se sienten que es propiedad intelectual, y que hay una especie de copyright muy fuerte ahí, pues están en toda la de perder, porque así no funciona el sistema. Entonces el ideal es que mucha gente se pueda disfrazar de cosplay, si muy bien. Pero para quienes estén trabajando para organizaciones, entidades, empresas, o estén con organizaciones y eventos grandes, esa gente sí va a tener que dar un cierto porcentaje para que no se esté faltando esa propiedad intelectual. Y uno dice, bueno, pero ¿por vestirse de un personaje? Sí, y también el hecho de, por ejemplo, imprimir camisetas, cartas, stickers, ropa, zapatos, todo con referente a la marca de ya algún anime famoso, entonces tampoco se va a poder. Apenas las medidas se va a llegar a implementar, a mí la verdad en lo personal me parece un asco. Me parece un asco porque eso va a matar la comunidad, en cierto sentido. Pero ustedes saben que el plagio está por todos lados y obviamente yo digo que en lo personal las comunidades se avivan gracias al interés de la gente y a que todos hay gente que se dedica a eso, a compartir esa información y a crear nuevo contenido para la gente, mucho más allá del contenido original. Eso es incluso una razón para apoyar a toda esta gente. A mí en lo personal me parece muy mal que implementen estas medidas porque muchas personas incluso pierden sus estilos de vida, sus maneras de trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, por ese lado mal. Ahora el gobierno de Japón no ha implementado ninguna ley en torno al cosplay, pues se encuentra investigando las posibilidades que resulten en el mejor acuerdo entre los cosplayers y los propietarios del copyright. Y por ahora, pues, han creado una base de datos que facilitaría el contacto entre cosplayers con los propietarios de los derechos de autor, algo que agilizaría el proceso de solicitar permisos correspondientes. Bueno, hay un señor llamado Llamada, que él cree que es posible crear un ecosistema que beneficia ambas partes del contrato, pero que todavía se encuentran investigando propuestas que regulen esta situación. Esto en términos de, por ejemplo, hay gente que se está ganando muchísimo dinero. Muchísimo dinero. Eso por ese lado. Pero, por ejemplo, yo digo que en el caso de la gente que hace cosplay en YouTube, si empiezan a infringir copyright simplemente por vestirse de un personaje de anime en YouTube, me parecería lo peor, lo peor. Me parecería una mala propuesta, una mala decisión, una mala jugada. No, entorpecería muchas, muchas cosas. No, las comunidades. O sea, todo se vendría a pique. Yo digo que sería hasta injusto. Yo digo que estas medidas están bien implementadas siempre y cuando las personas estén trabajando, y aquí mismo lo especifica, de manera profesional. Profesionales que tienen contratos de mucho dinero, de mucho dinero, por representar a algunos personajes y demás. No debería ser así, pero, pues, bueno, por la plata baila el perro y todos quieren su parte del pastel. Eso es lo que siempre he pensado.